Estamos al ingreso de la exposición María Teresa Incapiéz y este fue un principio de infinito. Tengo detrás mío Una cosa es una cosa, una obra que María Teresa realiza en 1990 en el marco del Salón Nacional de Artistas y que de manera quizás un poco sorprendente gana el primer premio. Es sorprendente porque María Teresa era una persona hasta ese momento ajena al mundo de las artes visuales. Se aproxima al performance también con una cierta ingenuidad, pero que luego profundiza de manera rápida y también rigurosa. Queríamos sobre todo que la voz de María Teresa estuviese presente, ya que ella en cuerpo no puede estar, que su voz casi estuviese tangible en la muestra. Y este título es el título de una de las primeras obras que podemos entender como acción o como entrenamiento performativo. Si este fuera un principio de infinito desde 1985, ella un año antes decide dejar el teatro y es esta obra la que de alguna manera la lanza a experimentar con su cuerpo, experimentar con la larga duración y experimentar y abrir los límites que quizás el teatro la había la había contenido. Ahorita estamos viendo un montón de artistas trabajar con la parte ecológica y eso fue una visión de María Teresa mucho antes y creo que fue de las poquitas de su generación hablando sobre el tema ecológico en medio de un grupo de artistas que tenía claramente como un interés muy político. Entonces creo que volver a desempaquetar todo el trabajo de María de esta manera actualiza a María, no es simplemente mirar para atrás, sino es ver hacia adelante. Es una exposición dedicada a la trayectoria de María Teresa Incapié y en esa medida incluye una selección amplia de sus trabajos, no es una muestra antológica, pero sí es una exposición que busca dar una panorámica bastante completa de su trayectoria. Pero en la exposición también se incluyen los trabajos de cuatro artistas invitados. José Alejandro Restrepo, con quien María Teresa tuvo una relación estrecha en un momento probado en un momento de su carrera y con quien produjo dos piezas que son parte, digamos, parte importante de su producción, no sólo como actriz o como intérprete en un primer momento, sino también como autora en un segundo. Y tres encargos nuevos, tres comisiones que pedimos a María José Arjona, a Mapa Teatro y a Coco Fusco. Cada uno de ellos tuvo una relación distinta con María Teresa Incapié, pero siempre muy sensible, muy acorde a las preocupaciones y a los intereses de María Teresa. Vivimos juntos, entonces pues es como muy especial, no es un homenaje cualquiera, es como de pronto recordar a una amiga y ponerse en diálogo con esa obra que para ella quedó en punto suspendida y que para los que estábamos alrededor ha seguido. Las bolsas son, los lápices son, los vestidos son, los colores son, las cebollas son, las zanahorias son, el maíz son, el azúcar son. Desde un inicio lo que queríamos era rescatar de ese silencio que de alguna manera recubre la obra de María Teresa, su voz. Aquí la trupe, aquí la cama, allá las bolsas. El título fue imaginado por Heide, que vio en el nombre y en el apellido mismo de Tere la potencia de su obra. Y hacer Incapié es una expresión que todos conocemos, es una suerte de persistencia, de obsesión, sobre todo de persistencia, de la acción. El aspecto temporal no es un elemento que importe, precisamente porque la obra entendida como un elemento cerrado, de alguna manera listo para entrar en un circuito comercial, no era la manera que ella entendía la práctica artística, por lo que no tiene ningún problema en adaptarla, en cambiar gestos, en incorporar elementos, incluso en cambiar el propio título, aún y siendo la misma pieza. Por lo tanto, la parte cronológica no nos servía para poder entender la pulsión de la práctica de María Teresa Incapié. El que hayan ejes sobre la práctica de María Teresa y no una cronología específica es clave. Porque cuando uno habla de práctica, habla de una manera muy distinta a cuando además esa práctica se circunscribe en una retrospectiva. La trayectoria de María Teresa viene marcada sobre todo en el giro hacia lo espiritual, en un proyecto que realiza en 1995, que es Hacia lo Sagrado, que es un conjunto de acciones, diferentes acciones que tienen que ver con la peregrinación, la peregrinación entendida como una caminata hacia un encuentro con lo espiritual, hacia un encuentro o hacia una búsqueda de lo sagrado. María Teresa planteaba su trabajo precisamente como un arte vivo, una práctica que se alejaba de los objetos, digamos, y de una producción más material, y creía que a través de esa unión entre arte y vida, ella podía comunicar las ideas, las preocupaciones tan agudas, tan visionarias, que planteaba pues que desarrolló desde finales de los 80. Para mí María Teresa Hincapié fue una mujer valiente, una mujer independiente, una mujer fuerte, una mujer que creía en sus convicciones y las llevó hasta el final. Y las realizó. Y una mujer, sobre todo, que se dejó llevar por su intuición. Y ese es uno de los aspectos que me interesan más, cómo su práctica se desarrolló de una forma que hoy en día podemos intelectualizar, que hoy en día podemos teorizar, pero que nació de una necesidad, de una pulsión existencial. Cuando uno ubica su aquí, sabe muy bien qué hacer. Cuando no entiende el aquí de uno, pues es supremamente complejo relacionarse. Entonces creo que a María le debo eso, ¿no? A María le debo mi aquí, le debo otros aquí, y le debo en gran parte como todo el inicio de mi trayecto como artista. María tuvo la gran generosidad de abrirme como el espacio en las primeras galerías en la Valenzuela Eichlener. Fue con la que hice actos de fabulación y la conocí en actos de fabulación. Después estuvo en bóveda, entonces creo que acompañó como todo este inicio que es tan importante para un artista. Creo que son de estos maestros que le cambian a uno en gran parte la vida. Hay un aspecto muy interesante en la práctica de María Teresa en Capié, y es la necesidad de lo pedagógico. Cómo ella se acerca a esa voluntad de transmitir conocimiento, y no transmitir conocimiento, sino generar a través del habla, a través de la conversación con otros artistas de otras disciplinas, un pensamiento crítico. De hecho, por eso, María Teresa estuvo muy vinculada a varias universidades, a varios espacios de residencias artísticas. Ella misma, su proyecto Aldea Escuela es un claro ejemplo. Esa voluntad de querer compartir con otros artistas, otros creadores, artistas a lo mejor que no venían del mundo artístico como lo entendemos, sino a lo mejor de otras disciplinas, pero que podían aportar efectivamente un pensamiento que abriese campo. En ese sentido, es muy interesante ver los formularios que María Teresa mandaba a los artistas que querían acercarse a Aldea Escuela y querían participar en esas residencias, porque son unos formularios que obviamente tienen la parte más común, el nombre, el apellido, cuál es la disciplina que te interesa, pero sobre todo hay unas preguntas muy existencialistas que revelan cómo ella ya entendía la práctica artística, como por ejemplo a qué le teme, de qué color es la soledad. Preguntas que van muchísimo más allá y que permiten entender de otra manera la relación entre la transmisión oral, la transmisión de conocimiento y sobre todo la creación comunitaria de conocimiento, la creación colectiva de conocimiento. El proyecto de la Sierra es como una continuidad de un sueño compartido y algo que para ella era muy importante, que era un entorno diferente, crear un entorno diferente donde la inspiración llegue a borbotones, eso es lo que pasa allá. Como decía en una entrevista de mi mamá, cuando me despierto lo único que puedo es tropezarme contra una pared, ahí es cuando todo comienza a doler, a mi mamá no le gustaba tanto cemento y le parecía que era muy triste, muy frío, entonces ella buscaba otros entornos diferentes para la creatividad, para la conexión. Entonces, con Divina Proporción, con la platica que se ganó en Divina Proporción, compró la finca allá en la Sierra Nevada de Santa Marta, pero nosotros siempre fuimos muy pobres, o sea, pobres no artistas, digamos, en el sentido que éramos pobres dignos, que nos costó mucho trabajo la vida porque mi mamá le dio por hacer performance, y el performance es precisamente como una contestación ante el capitalismo, por eso la idea del principio era que tú no pudieras comprar nada de la obra. ¿Cuál es el legado de María Teresa en mi trabajo? Pues es más lo que aprendí de María Teresa porque los cuerpos de trabajo son infinitamente diferentes, y me parece muy difícil también pasarle a un artista de una generación que sea más joven un legado, me parece un peso. Lo que sí me parece interesante es entregarle herramientas que le pueden servir para desplegar su propia práctica. En un momento de revisión de nuestra relación con el mundo, con el medio ambiente, con los otros y con nosotros mismos, las ideas de un artista que empezó a trabajar o que estuvo más activa hace ya tres décadas resultan también una especie de elección, un modelo a seguir y un recordatorio de cómo el trabajo de los artistas nos anuncian o nos dan luces sobre lo que va a venir. Ella siempre dijo que el teatro fue lo que le devolvió a la vida de alguna manera, lo que le enseñó a caminar, a vestirse, a pararse, a dormir, lo que le enseñó a estar, pero sobre todo lo que le dio la práctica artística y la tipología de práctica artística que ella realizaba, que era cercana al teatro pobre de Eugenio Barba con las teorías de Jerzy Grotowski, es una disciplina del entrenamiento del cuerpo. Y ahí se acerca, por ejemplo, a técnicas orientales como la danza buto, como el teatro no, estas técnicas que efectivamente muestran a través del manejo de la presencia del cuerpo cómo puedes irradiar ideas, llenar un espacio. Como hecho anecdótico, María Teresa podía subir a Montserrat dos veces al día. O sea, ella misma, aunque no estuviese haciendo la práctica artística en ese momento, ella entrenaba su cuerpo. Era muy disciplinada con el entrenamiento corporal. El entrenamiento también como una manera de cómo alimentarse. Ayunar, por ejemplo, era un elemento importante para nutrirse, para poder, para que su cuerpo pudiese estar a disposición de esa energía que necesitaba para luego poder hacer su práctica artística. A mi mamá muchos de los alumnos no la querían porque decían yo vine a la Universidad Nacional a estudiar escultura y María Teresa me está poniendo a trotar. Pero para mi mamá era muy importante la conciencia corporal. O sea, ella decía que si tú tienes un entrenamiento corporal bien bueno, bien chévere, pues vas a ser mejor artista. Creo que lo más importante para mí fue estas subidas a Montserrat. Fue como ese lugar horizontal entre dos cuerpos, ¿no? Que tienen una conversación sobre asuntos que les interesan. En el momento en el que yo empecé a conversar con María Teresa, era como las primeras obras que estaba planteando que eran realmente de larga duración. Yo venía desde la danza, entonces también tenía como una estructura muy fuerte en la parte técnica y sobre lo coreográfico. Y gracias al encuentro con María también empiezo a desestructurar un poco esto. Y esta extensión en el tiempo me parece importante ahora porque sigue siendo como algo muy abismal y muy importante este detener un poco las cosas, ¿no? El espacio se mueve despacio para mí es una obra que me transformó. Porque estar tocando una canción durante 24 horas, mira, a la quinta hora tú ya estás viendo como estrellitas de colores al lado tuyo, a la décima hora ya estás viendo rayos y otros universos, sí, es una experiencia que de verdad es alucinante, alucinante. La primera vez no pudimos hacerla, no pudimos terminarla porque es tan difícil, no pudimos físicamente. Entonces, ¿qué hicimos? Si estábamos subiendo una vez a Monserrate, ahora subimos dos. Si solamente subíamos, bajábamos, ahora subimos, bajamos, subimos, bajamos y después trotamos por toda la circunvalar de Bogotá hasta llegar al Parque Nacional. Y si antes no hacíamos yoga, ahora hacemos yoga. Si antes hacíamos yoga, entonces ahora hacemos yoga, pero Tai Chi. O sea, más entrenamiento, más training, más respiración, ¿sí? Más conciencia y más exigencia. Porque es que la verdad es que el trabajo, ese trabajo de 24 horas era muy exigente físicamente. Así, para mi mamá sobre todo más. Porque mi mamá estaba así como haciendo una lenta, 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 lenta. A veces bajaba las manos y seguía caminando así súper despacio, súper despacito, ¿sí? Yo estaba sentado. Para mí era más, más, más fácil. Para ella era más duro. Ella era la que más colores veía después. Efectivamente, la obra de María Teresa Encapié es una clara crítica a esta hiperproductividad masiva del capitalismo, al consumismo feroz de las sociedades actuales. Y la manera que ella tiene de combatirlo utilizando el arte como herramienta social y herramienta política es precisamente en estas acciones de larga duración. El hecho de emplear tanto tiempo en hacer una acción y deslizarse lentamente por el espacio es sin duda una resistencia a esta rapidez del mundo contemporáneo. Y es una obligación casi al espectador a pausarse, sentarse y mirar y contemplar el aquí y el ahora. Esto no solo tiene que ver con el desarrollo técnico de las artes visuales, es decir, la introducción del performance y específicamente del performance de larga duración en la práctica o en el universo de la práctica artística aquí en Colombia, sino también de cómo el arte puede ser una herramienta o un camino para abordar temas que nos preocupan o que preocupan a los artistas, digamos, de manera fundamental. Ella le hablaba al ser mutante, ella le hablaba a la parte femenina del hombre, le hablaba a la parte masculina de la mujer, ¿no? Entonces, es muy interesante entender cómo en su concepción híbrida de género, en su concepción híbrida de lo que era el humano, ese humano que tenía que estar en relación con la naturaleza, aunque ella no fuese explícitamente afirmativa, es verdad que en su modo de hacer hay una práctica feminista. En su modo de hacer, en su modo de entender, por ejemplo, la ritualización de las tareas que socialmente han sido atribuidas a la mujer. Esta idea de sacralizar estas tareas, esta idea de mostrarlas como un elemento universal, un elemento necesario. En esta posición, yo creo que su práctica va mucho más allá que una práctica feminista, es una práctica ecologista, feminista, transgresora, que abre prismas para entender lo híbrido de una forma mucho más compleja. ¡Gracias!